...y tan bonito ...como de faltante ...con canción de amores ...y tan poco amigo ...no sabía mi nombre para mencionarme me llaman mendigo ...deje las penas que viajan conmigo conmigo a la red ...y mi rito dejo de esperanza de hacer algo nuevo aunque soy impanía una marioneta en un mundo incierto envidia al viento de mi semejante bendito del cielo ...alegra a mi 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 Y no me disculpo, porque en la vida no aprendí a inspirarme. Para no venderlo, aquí la dejamos, tengo que marcharme. Para no venderlo, aquí la dejamos, tengo que marcharme.